Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Pamela Márquez. Muchos de ustedes ya me conocen. Pertenezco al equipo organizador de este primer foro de creatividad solidaria. Y hoy soy la coordinadora de esta comisión titulada Menos residuos, más sustentabilidad. También nos acompañan Noelia Lamana, Micaela Schoessman y Fernando Paniagua. Ellos nos van a ayudar con todo lo relacionado a conectar los micrófonos y las preguntas que tengan en el chat en cuanto a dificultades técnicas. Esta es la primera edición del foro que forma parte de la Semana Internacional de Diseño, que este año ofrece 2.000 contenidos y 160 comisiones en vivo que son completamente gratuitas, a los que se accede inscribiéndose en www.palermo.edu.seman. Nos van a acompañar en esta comisión los expositores que están en la lista, que pueden ver a la derecha, donde están ingresados con el número 1 adelante. Ese es el orden en el que van a exponer. Cuando exponga el último expositor habrá un momento de debate, por lo cual les pedimos que a medida que vayan exponiendo, vayan haciendo sus preguntas en el chat para hacérselas al final. También les recuerdo que todas las comisiones van a quedar grabadas y van a ser subidas a nuestro sitio a partir de agosto. Bueno, vamos a ver si Mika nos está escuchando para dar inicio. Hola Pame, hola a todos. Bueno, damos inicio a esta última comisión de esta semana larga y la verdad que muy linda que pasamos. Vamos con el primer participante, John. Te vamos a habilitar como presentador. John, ¿ya estás como presentador? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. ¿Ahí se ve? Ahí se ve. Se vemos y te escuchamos perfecto. Cuando quieras comenzar. Bueno, muchas gracias. Bueno, empezando, dándole las gracias a la Universidad de Palermo por esta oportunidad de presentar este emprendimiento. Este día que, bueno, ojalá funcione. Bueno, empezando, mi nombre es John Montoya. Tengo 27 años. Yo soy diseñador. Diseñador visual. Yo soy colombiano, pero vivo acá en Argentina hace dos años. Mi proyecto se llama Chao Pop. Y básicamente es un compartimiento en cartón que es biodegradable. ¿Qué quiere decir esto? Que recoge las heces caninas sustituyendo las bolsas plásticas que, como todos conocemos, es la causante de mucha contaminación mundial. Aquí tengo un prototipo, si lo pueden ver. Es en cartón. Es súper fácil. Sale una palita. Simplemente tenemos que hacer un doblez acá. Hacer otro doblez. Con la palita se van a ayudar a recoger las heces caninas. Y finalmente solo es para llegar acá. Y queda listo para botar al tacho de basura. Bueno, el aporte que genera este emprendimiento es que el cartón se biodegrada muy fácilmente. En una semana ya la heces canina desaparece por completo. Porque absorbe la humedad. Otra cosa es que es mucho más fácil y la sensación al tacto no existe. Porque con la bolsa plástica uno lo agarra así y a muchas personas les da asco esta acción. Entonces así lo suplimos, la necesidad. Bueno, mi idea principalmente es troquelar 2.000 unidades. Estoy hablando con troqueladores aquí de Palermo, de la zona donde vivo. Para que me saquen 2.000 ejemplares, los cuales los voy a distribuir 1.000. Alrededor de, como de la zona, como para que la gente se entere que existe el producto. Que la gente salga con el perro y lo vea en algún tacho de basura y diga, ah, bueno, esto es interesante, vamos a probarlo. Y el restante de los productos van a quedar para la venta. En caso de que alguna persona se interese por el producto y le parezca de una manera fácil, divertida y amigable del medio ambiente para recoger las heces caninas, pues probablemente nos llamen y pues le vamos a enviar una docena o por la cantidad que requiera el cliente. Eso es todo. Eso es prácticamente el proyecto Chao Pop. Y de nuevo, muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Nos encanta esta iniciativa que es un sustituto del plástico, ¿no? Que los proyectos ahora en general usan estas collares que tienen las bolsitas de plástico y la verdad es que es muy buena tu iniciativa para poder cambiar ese hábito y tener menos plástico. Muchas gracias. Y seguimos con el próximo expositor. La verdad es que me interesa mucho lo de yo, ya lo quiero comprar. Así que después tal vez que me contacto con vos. Vamos a seguir con Marcela, próxima expositora. Marcela, ya estás como presentadora, podés agritar tu micrófono y tu cámara. Hola Marcela. Abajo de tu foto está un micrófono, una cámara, que están tachados, los tenés que desbloquear. Mientras Marcela intenta conectarse. Ahí está. Bueno, buenísimo. Ahí te vemos bien. Perfecto chicos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, les cuento un poco sobre mi proyecto. Se llama Enles Bienestar. Es una tienda de artículos reutilizables que fueron pensados para usar en casa de manera que podamos, no sé, confortarnos o poder hacer las cosas comunes que hacemos en casa, pero de una manera que no tengamos que generar tantos desechos o tantos residuos. Un poco la idea es brindar también posibilidad de compra a través de la venta online y principalmente de usar materiales que sean biodegradables en su mayoría y que puedan tener, digamos, ser de una materia prima natural. Por ejemplo, estos son infusores que son, no sé si los ven ahí bien. No sé si se ven. Sí, se ven, se ven. De té. Perfecto. De té, exactamente. Están hechos totalmente con algodón, que es un material que una vez que cumple su ciclo de vida, se puede cortar en pedacitos y enterrar para que se vio de grave. Buenísimo, Marcela. Hola, ¿te escuchamos? Sí, sí, perdón, es que se cortó. Bueno, este es uno de los artículos. También otro artículo, por ejemplo, son estos para hacer leches vegetales. Entonces, la idea es usar principalmente materiales que, nada, que se puedan devolver a la tierra y que así podamos cambiar ciertos hábitos que tenemos en el hogar, reduciendo la generación de basura y pudiendo tener otra mentalidad a la hora de comprar de, bueno, de materiales que no tengan que desecharse en su primer uso, sino que puedan volver a utilizarse. Marcela, lo último se cortó el audio, ¿lo podrías volver a repetir? ¿No se te está escuchando el audio? Sí, estoy viendo que hay... Si tenés algún problema de conexión, es preferible que apagues la cámara y se escucha mejor el audio. Por ahí hace un delay y eso causa que se corte el audio. A ver, ahí... A ver, ahí me parece que está un poco mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, como les comentaba, bárbaro. Bueno, a la hora de pensar cada artículo, lo que tratamos de pensar es que no se agoten en el primer uso y que tengan una característica natural, tanto en su uso como en su composición. Un poco la idea de este emprendimiento es ser productivos basándonos en los ejes de la economía circular, de reducir, rehusar y reciclar. Y tratando de, bueno, de alentar el consumo responsable. Marcela. Se cortó el audio de nuevo. Ok, bueno. Bueno, por mi parte ya doy por finalizada la presentación. Muchísimas gracias, Marcela. Vamos a continuar con el próximo participante. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Aprovechamos para decirles a todas las personas que están asistiendo a esta comisión, tanto los oyentes como los expositores, que en la agenda, que ya dejé el link en el chat, pueden ingresar y pueden ver el desarrollo de todos estos proyectos. Sí, hay más información, hay PDFs y videos donde se cuentan más en profundidad cada proyecto que estamos presentando ahora. Bárbara, Pame, muchas gracias. Seguimos con Soledad, ya está como presentadora. Hola, ¿me escuchás? Hola. Hola, sí, te escuchamos. Sí. A ver ahí, ¿te ve? ¿Te ve ahí? Tardo unos segundos por el momento, ¿no? No te vemos todavía. No hay ningún problema, podés ver la presentación de esta forma y si aparece la imagen después, mejor. A ver, para. A ver, ¿ahí? ¿Me viene ahí? Ahí te vemos. Sí, ahí te vemos. Hola, bienvenida. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, gracias por la oportunidad de estar acá, de presentar este proyecto y de conocerlos a todos ustedes. Bueno, mi nombre es Soledad Moreno, soy diseñadora de indumentaria y mi proyecto se llama La Recoletora de Huesos. La Recoletora de Huesos nació en esta necesidad de poder conjugar lo que yo ya hago, que es vestuario, vestuario, artes escénicas y las inquietudes que siempre tuve en torno a las prácticas ambientales. y una obsesión que tengo que tener una nueva utilidad de aquello que se supone que no sirve. Y bueno, y así nace la recolectora, ¿no? Y es un arte ponible, un arte ponible porque el cuerpo es el soporte de este arte y sustentable. Bueno, utilizo el reciclado de todo tipo de materiales, los que se imaginan. Porque en realidad no me limito a utilizar un solo material, sino que voy viendo, o sea, la parte que más me gusta del reciclado es esa instancia en la que estoy experimentando, estoy fusionando técnicas, viendo cuál es la potencialidad de cada material y cuanta más variedad de materiales tengo para utilizar, también más posibilidades estéticas me dan. Y de repente algo que me pasó, colectora, a pesar de que este proyecto es súper nuevo, es poquito que lo lancé, pero encontré como una forma de poder llevar estos valores y estos conceptos de sustentabilidad desde este lado más sensitivo, más emotivo que genera las partes escénicas, ¿no? Y de repente, no sé, les cuento una experiencia que tuve en la instancia de recolección y donación de los residuos, que es esto de contarle a la gente lo que hago, cómo lo hago, de mostrarles los productos y contarles que está hecho de huesas plásticas, que está hecho de botellas, de bandejas, y la verdad recibir como una respuesta y una apertura, porque la gente misma me dice, bueno, quiero saber más de qué se trata esto de la sustentabilidad, y la verdad que me parece como algo re importante también a la hora de generar conciencia, esto de que uno no se coloque como imponiendo estos valores que otro tiene que incorporar, sino que haya una apertura desde el otro lado. Y de repente también lo que me pasó es incluso encontrarme haciendo un acompañamiento a la persona que tiene ganas de incorporar esto en sus casas, de separar, de donar, y algo que me dicen mucho, por ejemplo, es esto de que por ahí se frustran en el proceso, de que sienten que no, que un día, por ejemplo, se olvidaron de seguir este hábito, de incorporar este hábito de separar y donar. Y de repente desde mi lugar, desde mi lado, de decirles que no pasa nada, ¿no? Que es parte del proceso también, esto de estar incorporando hábitos nuevos, valores nuevos, y no sé, de repente es como que encontré, no sé, este proyecto recién empezó, entonces como que me entusiasma mucho las posibilidades que se me están abriendo a impactar desde varios lugares, ¿no es cierto? No solamente desde los productos que hago. Después contarles por ahí que los productos en sí pueden utilizarlos desde actores, bailarines, pero otras propuestas que me tiraron también es como hacer instalaciones tísticas, hacer también las escenografías de los teatros, y bueno, como me gusta mucho esto del acompañamiento y del compartir con la gente, también me está picando el bichito de por ahí, ¿por qué no? No, orientarme más también a lo que es artístico, pero a la parte más educativa. Así que bueno, ese es el fin de proyecto, creo que se entendió lo que... ¿Puedo mostrarle algunas cosas que no se puede mostrarles? Sí, sí, muchas gracias, Soledad. ¿Puedes mostrar si tenés algo a mano ahí? Y si no, al final de todas las exposiciones vamos a iniciar un espacio de debate para todos ustedes, donde cada uno puede mostrar con más detenimiento sus cosas, y bueno, si tiene alguna duda también puede ir dejándola en el chat, y luego las vamos a hacer, duda para Soledad o para cualquier otro expositor. Dale, buenísimo, muchas gracias a todos. Muchas gracias a vos, Soledad. Bueno, vamos a seguir con el próximo entonces participante. Soledad, igual prepará todo ahí, así después vemos tus cosas, tu proyecto. Vamos a seguir con Agustina. Agustina, ya estás como presentadora. Gracias. Agustina, ya podés habilitar tu micrófono y tu cámara, ¿lo ves? Sí, ya habité el micrófono, ¿me escuchan? Ahí te escuchamos, perfecto. Todavía no te vemos, pero tarda un segundo. Porque creo que tengo la cámara abierta, a ver. Vista previa al video, me dice, va a comenzar a compartir el video, se ve genial, comienza a compartir. Pero cuando pongo compartir el video, me aparece un símbolo prohibido. Ah, bueno, puede pasar, porque puede ser por el navegador. Así que no te hagas problema, podés dar la presentación así. Ah, a ver. Es para habilitar el navegador, nada más. ¿Y hay forma de hacerlo? Sí. No, ahora. Sí, sí, de última, si querés, podés dar la presentación así, y después te damos ese tiempo hasta que terminen todos de exponer, para que alguien desde el navegador y pueda mostrarle tu producto o tu proyecto. Claro, sí, porque aparte lo probé con zoom toda la cámara y andaba perfecto. Pero bueno, porque la tenía... Sí, sí, te escucha perfecto, así que supongo que sí. Pero bueno, bienvenida y empiezo con ustedes. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Agustina. Bueno, muchas gracias por la convocatoria. Bienvenidos a todos. Bueno, yo soy Agustina. Agustina, mi proyecto se llama Muticia. Muticia es una alternativa sustentable para conservar y envolver alimentos como un reemplazo del papel film y de todos los plásticos que solemos utilizar en la cocina de un solo uso. Los envoltorios son telas, bueno, reutilizantes, que se pueden utilizar tanto para guardar como para transportar alimentos. Son lavables y se vuelven a usar y tienen una duración de hasta un año, según los cuidados. Y bueno, básicamente son telas de algodón tratadas de una manera muy artesanal, tratadas principalmente con cera de abejas, que lo que hace la cera de abejas es proteger, digamos, y conservar por más tiempo lo que deseamos envolver, ya sea un recipiente o un alimento. Y con el calor de las manos lo que hace es que se adhieren al recipiente o a los alimentos y además tiene otras sustancias naturales como el aceite de jojoba, que le da una propiedad antibacterial y antifúngica. Entonces, evita que, bueno, ayuda a conservar por mayor tiempo los alimentos, ayuda a que respiren y que estén frescos por las propiedades de todos estos componentes de una manera natural. Podemos envolver frutas, verduras, panes, quesos duros, recipientes de todo tipo. También puede ser, por ejemplo, los podemos utilizar para trasladar snacks o cualquier alimento. Y bueno, como decía, son reutilizables, son lavables y también al ser una tela de algodón, 100% algodón y con otros componentes naturales, hace que sea confortable. Bueno, obviamente este producto no existe en todo el mundo y tiene el origen, la idea, bueno, es un poco volver como a los antepasados, por así decirlo, que los usaban hace miles de años, los egipcios, cuando, bueno, obviamente no existía ni la electricidad para conservar los alimentos, por supuesto, por supuesto el plástico. Y la idea, bueno, es eliminar los plásticos de un solo uso que tanto daño están haciendo al planeta. Y también, por otro lado, el impacto que tiene el producto es que ayuda a evitar lo que es la pérdida y el desperdicio de alimentos. También es un problema que afecta, bueno, los recursos y todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Por más que sea un tema mucho más, o sea, cadena mucho más, pero de alguna manera nosotros, en nuestra cocina, podemos aprender a cómo conservar, cómo comprar, para... ...eficiente... ...tenir ese... El problema del plástico, la verdad que es algo que... ...es algo que... ...es algo que es muy grave. Desde la década del 50, que se inventó el plástico, hasta el día de hoy, se produjeron miles de millones de toneladas de plástico, y considerando que tan solo el 9% de todos los plásticos que se producen se reciclan, eso quiere decir que... ...todo ese plástico aún está en nuestro planeta, lamentablemente termina en los mares, ...es algo que... ...el que es lo que es... ...misionero... ...el que es muy difícil... ...es algo que tengo... ...es algo que tengo... La verdad que es absurdo todo el consumo del plástico, la producción que hay, y la cantidad de plásticos que hay por persona, ni hablar de los plásticos de un solo uso, ¿no? Que son cosas que, envoltorios que utilizamos una sola vez y los desechamos. Bueno, y el caso de papel film tiene el conveniente que contribuye, digamos, a toda esta crisis de contaminación, porque es imposible de reciclar, aparte que está comprobado que una vez que se desecha, de alguna manera se descompone en el medio ambiente, liberando sustancias químicas, cuando son incinerados o terminan en los vertederos, en el suelo, en los rellenos sanitarios, como pasa con los residuos. Así que, bueno, nosotros proponemos una alternativa para este problema. También, bueno, también quería comentar, como para tener conciencia de la gravedad, digamos, de esta huella que estamos dejando, que encontraron plástico a 10.000 metros de profundidad en los océanos, aparte de que, bueno, que hay islas enteras de plásticos, y con esta, digamos, con esta corriente, si seguimos así, digamos, o sea, cada vez aumenta más la producción y el consumo con las décadas. La ONU estimó que para el 2050 va a haber más plástico en los océanos que peces. Así que, bueno, yo sé que muchas veces es muy difícil evitar algunas cosas, porque estamos completamente rodeados todo el tiempo de plástico, vamos al supermercado y todo, absolutamente todo, viene envuelto en plástico, pero bueno, si empezamos a tomar conciencia, y los invito a reflexionar sobre todo los hábitos de consumo que tengan en su casa, que puedan rechazar todo lo que sea de plástico en un solo uso, hay un montón de alternativas. Nosotros tenemos los envoltorios, que son una excelente alternativa. Y, bueno, los invito a conocer la página, por si quieren ver el producto, después, cuando pueda habilitarlo del video, les puedo compartir como para que vean. Bueno, Auz, muchísimas gracias. Te pedimos que, si estás desde una compu, no sé si estás desde una compu de un celu. Sí, desde una compu. Probablemente haya permisos del navegador, en las opciones del navegador donde estés. Quizá tengas que habilitar los permisos de cámara, o sea, de cámara, en este caso, porque te oímos bien. Fijate si eso está habilitado. Si no, te recomendamos que vuelvas a ingresar en lo posible de un celu, a ver si, de esa manera seguramente te vamos a ver. Pero a veces tiene este pequeño problema la plataforma. Así que, eso, te pedimos que te quedes hacia el final. ¿Cómo, perdón? Te perdí justo en la última parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Martín. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto, sí. Bueno, como dijo Fer, quedate al final, así podés mostrar tu producto. Yo, particularmente, entré a ver tu proyecto y la verdad que está muy bueno, es muy interesante. No solamente es alrededor del producto que vendés, sino todo lo que fomentás. Así que, bueno, me gusta mucho tu trabajo. Y me gustaría ver el producto también para el final de la... Vamos a seguir con el próximo participante. Camila. Camila del Villar. Hola. Hola, ¿cómo estás? A ver si ahí nos ven. A ver, un segundito. Ahí los vemos. ¿A los bienven? Sí. Hola. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por escucharnos, por estar acá. Bueno, nosotros somos ELE Joaquín, yo soy Camila, somos los fundadores de la marca Azteco, Vajilla Sostenible. Azteco lo que busca, bueno, veo que se estuvo hablando de eso, lo cual me alegra. Lo que busca como fin último, como objetivo principal, es la reducción de plásticos de un solo uso, la reducción en el consumo. Y, bueno, para eso, lo que venimos a proponer, lo que vamos a fabricar son platos que vienen a reemplazar los platitos descartables de plástico, que todos una vez compramos o usamos. Porque, bueno, realmente los plásticos, el tema de los plásticos es un tema que cada vez es peor, cada vez la contaminación crece más, y me alegra que cada vez seamos más los que tomamos cartas en el asunto respecto de esto. Así que, bueno, sabemos que nuestros platos van a competir con los platitos descartables, con lo cual tienen que ser livianos, tienen que ser resistentes, fáciles de transportar, tienen que ser económicos, porque los platitos de plástico son muy baratos, hay un costo medioambiental que claramente nadie paga, pero, bueno, el consumidor paga muy poco dinero por ese plato. Yendo, digamos, a lo que es nuestro plato, no solamente que se puede utilizar como un plato descartable, que al fin y al cabo no genera residuos, ya que es compostable, incluso es comestible, entonces, por lo tanto, cuando uno, si es que tiene un compost en la casa, que también es un hábito que se está generando hoy en día, un plato dentro del compost puede servir como un material seco para el mezclado, y a su vez degradarse en 30 días sin ningún problema. Si bien es una idea que quizás a nivel mundial se está utilizando mucho, la idea de platos de un solo uso a base de salvado de trigo, harina de arroz, en nuestro caso también lo incorporamos, es algo que todavía a lo que es Latinoamérica no llegó, y lo poco que llegó es muy caro a niveles secos. Entonces, también justamente jugar la competencia contra el plástico y ayudando justamente a la reducción de residuos de plástico de un solo uso. Claro, hoy en día quizás se pueden encontrar muy pocos igual, muy pocos tienen este tipo de platitos, pero son del exterior, vienen de fuera, son importados, entonces, obviamente los costos son mucho mayores, y la idea también es fomentar un poco o empezar a tener una industria de alguna manera un poco más sostenible, ¿no? Sostenible de manera integral, no solo, bueno, hace bien al medio ambiente, sino en toda la cadena de producción de nuestros platos, la idea es tener los parámetros de sustentabilidad. La realidad es que esto empezó en marzo, más o menos, nos agarró todo el tema de la pandemia, con lo cual nos trabó, la realidad es que para este momento ya la idea era tener, estar comercializando los, o por lo menos tener un prototipo hecho, y la maquinaria necesaria, que tenemos los planos todos, pero bueno, nuestros proveedores también están trabados, entonces esto es una cadena, así que por lo pronto sí tenemos un modelo hecho de PLA, que es igual a un platito descartable de plástico, pero, bueno, con posibilidad de no degenerar el cero residuo, que es lo que nos está preocupando. Así que, bueno, eso es todo, como siempre decimos, y la verdad que estamos muy de acuerdo con la expositora anterior, con Agustina, la sustentabilidad del medio ambiente no es una tendencia, muchas veces dicen los millenials tienden a la sustentabilidad, es una tendencia, es una necesidad, tenemos que actuar ahora, para ahora, y pensamos que la industria tiene que reinventarse, bueno, por eso es nuestra forma de aportar algo, de hacer un aporte a todo esto. Así que, bueno, si tienen más preguntas, bienvenidos, si no, pueden ver también nuestro video y PDF, y muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos, muy interesante su propuesta. Vamos a seguir con el próximo participante, los invito a dejar sus contactos en el chat, para fomentar esta red de contactos, que, bueno, es el primer foro que estamos realizando, pero la idea es esto, que se conozcan, que se conozcan otros proyectos, que se identifiquen, y que compartan conocimientos, así, bueno, como dijeron recién, que no sea una moda, que sea lo que es necesario, y que empiece a usarse en todo el mundo. Vamos a continuar con Carlos. Carlos, ¿ya estás como presentador? Hola. Hola. Sí, ahora estoy intentando conectar la cámara. A ver, ahí se ve. A ver, tarda unos segunditos. Ahí te vemos bien. Buenísimo. Dale. No me veo. Ah, ya me vi. Ahora sí. Bueno, nada. Primero que todo, gracias por la oportunidad, por el espacio para compartir esta cantidad de emprendimientos o proyectos que estoy viendo, que muchos van de la mano, y que, bueno, van a generar un impacto muy positivo a la salud en general de todo el planeta, y a generar ese consumo más responsable, que me parece que es lo que todos estamos buscando con cada uno de nuestros proyectos. Mi proyecto, que está en conjunto con Marcela Gómez, que ahora no está, está con los clientes y todas estas redes sociales, se llama En Madera. ¿Cuál es la idea de En Madera? Como dijeron los expositores anteriores, John, Agustina, Camila y Joaquín, es disminuir el uso de plásticos y sustituirlos por materiales más sustentables. En nuestro caso, nuestro producto con el que iniciamos es la jabonera de madera. Habitualmente por ahí tenemos, no sé, una jabonera así de plástico, pero ¿qué pasa? Muchas veces con el ambiente, la humedad, lo que se genera en el baño, se nos llena de hongos, ¿y qué hacemos? La tiramos. Pero este plástico tarda años en desaparecer del planeta, lo que termina contaminando. Por eso nosotros decidimos incluir jaboneras así en madera que con un cuidado adecuado van a durar y van a cumplir la misma función que cumplen las de plástico, además de entregarlas con una tarjetita que es reciclada de un emprendimiento anterior para que esta tarjetita no se convierta en basura. Pero ¿cómo surgió todo? ¿Cómo se nos vino esto a la mente? Empezamos a cambiar nuestros hábitos, a empezar a utilizar productos o cosmética natural, no sé, champú, acondicionador sólido, crema humectante, talgo para pies, pero nos dimos cuenta como cómo podemos aportar aún más desde nuestro lugar. Y allí surgió en madera. También tenemos pensado más adelante incluir productos como para estos cepillos de bambú, que es importante que tengan un lugar adecuado para su conservación y así seguir generando productos y artículos que sean más sustentables y podamos seguir cuidando nuestro planeta. Eso es en sí lo que es en madera. Además, que el plástico, como ya dijeron, expositores anteriores, genera contaminación y una cantidad impresionante de residuos a lo que es el planeta. Eso sería todo, no tendría mucho más que decirles, lo que sí es que van de la mano y increíble, me gustan mucho todos los proyectos que han ido mostrando cada expositor. Muchas gracias, Carlos. Sí, todos estos proyectos tienen esto que ver, que van todos de la mano y todos buscan el mismo fin. Si tienen preguntas para Carlos, pueden dejarlas en el chat al final de la exposición de todos. También pueden levantar la mano al final, vamos a darle la palabra a todos los que tienen alguna pregunta. Vamos a seguir con el próximo, con Giselle. Giselle, ya estás como presentadora. Hola, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Aquí sale algo de share video. Si quieres iniciar el video, así te vemos. Ahí ya te vemos. Genial. Hola, yo soy Giselle Guerrero, soy arquitecta y venezolana. También soy creadora de Carola, el cual es un emprendimiento de indumentaria y accesorios para mujeres. Desde el comienzo, uno de los principales valores u objetivos de Carola era la calidad, ha sido la calidad. Y me di cuenta que para garantizar la calidad yo me tenía que trasladar al país vecino, que en ese caso era Colombia, para conseguir los materiales que tuvieran la calidad que yo estaba buscando. Entonces ya desde el comienzo del proceso observo la cantidad de recursos, la cantidad de energía que hay que invertir en la producción de un proyecto. Y no estoy hablando solo de dinero, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de recursos humanos, estoy hablando del combustible que se gasta en el traslado de un país a otro para conseguir las materias primas para trabajar. Así que me empiezan a surgir un montón de preguntas y en la búsqueda de esas respuestas estoy con el concepto de economía circular. Pero para que entendamos a profundidad o para que nos podamos adentrar un poco en este mundo de la economía circular, tenemos que entender en qué mundo estamos ahora, que es la economía lineal, que se basa en la extracción de materias primas, con ellas hacemos algún producto, lo usamos y lo desechamos. Ahora bien, ¿qué es la economía circular? Es un modelo económico pensado en sistemas y que está profundamente basado en conceptos de diseño. Entonces, si hablamos de conceptos de diseño que están orientados a conseguir tres objetivos específicos que son la generación de cero desechos, permitir que los sistemas se regeneren, todos los sistemas naturales y en tercer lugar mantener los productos y las materias primas en uso el mayor tiempo posible, entonces allí es donde a mí como diseñador se me viene la pregunta, ¿cuál es el rol del diseñador en esta transición hacia la economía circular? Entonces, buscando esas respuestas, entiendo que hay que hacer unos cambios de pensamiento y consigo que hay seis principios que tenemos que adoptar como diseñadores para empezar a producir ideas y soluciones que se alineen con esa transición. Entonces, hoy les voy a hablar de esos seis principios. El primero es la durabilidad y la durabilidad es la capacidad que tiene un producto, una materia de mantenerse funcional, operativa y estéticamente atractiva durante un largo periodo de tiempo, pero ya no solo pensado en el uso del primer usuario. Tenemos que pensar que tiene que ser usada por múltiples usuarios para que cuando el primero se cansó lo pueda vender y lo utilice otro. La durabilidad no solo es esta parte mecánica, física del producto, también hay otra parte de la durabilidad que no hemos contemplado que es la durabilidad emocional y es totalmente subjetiva porque depende de la percepción que tiene el cliente sobre la vigencia de ese producto que está diseñando. El segundo principio, la reparabilidad. Cuando yo me voy a enfrentar a un proceso de diseño donde tengo que pensar en la reparabilidad, yo tengo que considerar quién se va a encargar de esa reparación, va a ser un servicio técnico que yo misma voy a prestar o va a ser el mismo usuario que va a tener que reparar esto y si es el usuario o el servicio técnico el que repara esto, ¿de dónde sacan información para poderlo reparar? Entonces, ¿será que tengo que diseñar un manual para que esa información esté disponible? ¿O con qué herramientas, de qué manera se repara esto que yo estoy produciendo? Luego de la reparabilidad tenemos que pensar en adaptabilidad y adaptabilidad es la capacidad de agregarle y quitarle elementos a un producto para que se mantenga vigente en el tiempo y vamos a pensar entonces en un celular. Nosotros cambiamos de celular cada año o cada dos años y si sale uno que tiene una mejor cámara, entonces yo lo quiero más rápido. ¿Qué sucede con ese que ya no voy a usar? ¿Qué pasa si yo en vez de cambiar el celular decido que le voy a cambiar solo el dispositivo que contiene a la cámara? Esa ya es otra forma de pensar. Entonces, si estoy pensando en adaptabilidad tengo que entender el concepto de estandarización porque yo necesito que esto nuevo que estoy diseñando que lo voy a adaptar sea fácil de reemplazar en varios modelos como en la industria automovilística que generan repuestos que son útiles para diferentes modelos dentro de sus marcas. Muy bien, después de la adaptabilidad yo tengo que pensar en reciclabilidad y este es uno de los principios que más hemos escuchado en todas las redes, en toda la comunicación que se hace sobre la economía circular pero la reciclabilidad trae bastantes desafíos porque cuando yo voy a hablar de reciclabilidad yo tengo que pensar ¿cómo voy a reciclar esto que diseñé? ¿Lo puedo reciclar como un elemento único como un objeto completo o yo lo tengo que separar? Y si yo lo tengo que separar tengo que pensar ¿cómo está armado ese producto? Si está adherido. Actualmente nosotros tenemos materiales que son muy complejos que están diseñados para funciones bastante sofisticadas pero que luego separarlos es prácticamente imposible. tecnológicamente las soluciones todavía no existen para reciclar algunos materiales además de que presenta el desafío de poder recolectar todas esas materias que en estos momentos son desechos ¿cómo los recolecto para poder reciclar en masa? Luego de la reciclabilidad yo tengo que pensar en la biodegradabilidad. Una vez que ya yo he prolongado el uso de eso que yo diseñé una vez que ya lo he reciclado tres, cuatro, cinco veces ese material se va a degradar va a haber un momento en que ya yo no lo voy a poder volver a reutilizar reciclar lo que sea ¿qué va a pasar con ese material? Es posible existe la tecnología o la forma en la que yo lo diseñé desde el principio contempla que al final de su vida útil pueda ser biodegradable y la última pero no la menos importante es diseñar pensando en cero desechos ¿y qué significa diseñar pensando en cero desechos? Es que yo desde el principio tengo que contemplar todas las etapas de la producción de ese objeto ya no soy yo sola como diseñadora bueno no voy a generar desechos los cortes por ejemplo de la tela los tazos los voy a reutilizar sino que tengo que pensar en cada una de esas etapas en cada uno de los eslabones involucrados en el proceso del ejemplo que les estoy dando el textil con el que voy a diseñar la ropa que estoy usando hoy cada una de esas etapas que no genere desechos entonces ya no me preocupo solo por lo que hago yo como diseñadora sino los que estamos involucrados en todo el proceso de producción entonces llegando a este punto es que entiendo que como diseñadores nosotros tenemos que crear el paradigma la forma de pensar eso significa desaprender muchas cosas que aprendimos antes de cómo se trabajaba nosotros estamos inmersos en un sistema altamente competitivo donde una sola persona gana una sola empresa gana aplastando a las demás ahora nosotros tenemos que empezar a ser cooperativos ¿qué significa esto? que cada emprendimiento cada empresa cada industria la supervivencia de cada una de ellas está totalmente relacionada a la supervivencia de todas las demás construimos una red es una red fuerte de esta manera es que vamos a construir resiliencia perdón fortaleza que pueda ser sostenible en el tiempo también me doy cuenta y sobre todo ahora con la pandemia con esta realidad que estamos viendo que parecería ser desalentadora en la que nos estamos dando cuenta que esos sistemas que nosotros hemos construido y que nuestros antecesores construyeron que se están desmoronando se convierten en una oportunidad porque quiere decir que todo está por hacerse todo está por construirse y nosotros que se supone que somos la clave tenemos las herramientas para construir un nuevo sistema una nueva realidad que de verdad sea sostenible y que moldee nuestra realidad inmediata y la realidad de las próximas generaciones esto quiere decir que nosotros tenemos que pensar en tiempo y espacio y cuando yo hablo de tiempo y espacio no piense que estoy hablando de física cuántica ni algo místico estoy hablando en la forma en la que nosotros tenemos una concepción del tiempo de producción nuestros sistemas están muy acostumbrados a una alta productividad donde cada minuto es mucho dinero y entonces estamos en esta hiperactividad hiperproductividad de todo dale dale produce 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 y estamos acabando con el planeta nos toca ahora incorporar en el diseño de nuestros procesos el tiempo de descanso y que es el tiempo de descanso el tiempo en el que se regeneran los sistemas los sistemas naturales en el que la mano de obra descansa nosotros como recursos humanos descansamos nos recargamos para poder proyectar nuevas ideas y cuando hablo de espacio hablo de localidad y la localidad es el lugar en el que tú te encuentras en este momento porque allí es donde tú vas a ver cuáles son las necesidades reales que hay que resolver y sobre todo cuáles son los recursos disponibles para resolverlas en este momento en este momento histórico en el que se nos cerraron las fronteras en el que se nos va a dificultar conseguir materias primas que generalmente traíamos de otros países y que cuando se abran de nuevo las fronteras esas importaciones van a subir su costo porque bueno los niveles de seguridad van a aumentar entonces toca replantearnos cómo vamos a diseñar y a resolver los problemas que tenemos aquí inmediatamente con lo que está disponible después de haberles hablado todo esto y ya para cerrar y después de haber escuchado muchos de los proyectos y ver todo esto que estamos aportando todos estos proyectos valiosísimos que se están presentando en este foro y que son alternativas sostenibles y muy buenas se me genera una nueva pregunta porque yo creo que quizás nos estamos convirtiendo en un sistema alternativo un alternativo muy buena muy valiosa pero una de las principales intenciones de la economía circular es que generemos esa transición completa como sistema completo y qué rol podríamos desempeñar nosotros como emprendedores como pequeñas empresas como agentes de cambio para iniciar la conversación con el sistema que ya está establecido que ya tiene los recursos que ya tiene la tecnología que ya tiene la maquinaria y que está acostumbrada a trabajar en el sistema lineal cómo podemos nosotros convencerlos o comenzar el diálogo para generar soluciones porque cuando nosotros empecemos esa conversación con estos lugares que ya existen nos vamos a dar cuenta que hay un montón de desafíos para que se genere esta transición para que sea sostenible y para que sea rentable para todos así que bueno muchísimas gracias por la oportunidad de participar acá en el foro y los escucho si tienen alguna pregunta muchas gracias hasta luego Gisela muchísimas gracias por tu participación y es una de las preguntas que estuvimos estableciendo en otras comisiones cuál es el rol del diseñador en este cambio de paradigma y en esto de convertirnos en un sistema circular y no lineal donde no existe la basura de hecho tuvimos algunas comisiones donde ya no se habla más de basura todo tiene que estar pensado para primero no generarse y en segundo lugar si se genera tener otro uso para ese residuo que la basura no desaparece cuando la ponemos en el tacho de basura algún lugar va y tenemos que ser conscientes también de ese proceso es muy interesante todos los que nos contaste muchísimas gracias si hay preguntas les pedimos que las dejen en el chat y ahora continuamos con las exposiciones después vamos al debate muchísimas gracias Gisela un placer escucharte vamos a continuar con la siguiente participante con Hernán 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 ya estás como presentador ya puedes habilitar tu micrófono y tu cámara micrófono hola hola pueden escuchar de pronto te escuchamos listo ya les voy a compartir por acá por acá mi cámara y ahora ¿sí? ah bueno yo no me veo entonces no importa ustedes si me ven listo bueno primero que todo muchísimas gracias por el espacio Pamela un gusto conocerte así sea desde la virtualidad para mí es un placer acompañarlos acá en este espacio los saludos desde muy cerquita a Medellín Colombia en un pueblo cercano acá me dice con paisaje natural de fondo para comentar un poquitico más el tema más sostenible mi nombre es Hernandario Castaño Castrillón soy ingeniero en diseño industrial ahorita ando más o menos un poquito más de la mitad de mi maestría y trabajo con la parte de desarrollo sostenible y antes de contarles un poquitico sobre lo que lo que les presenté en mi proyecto sobre ecocidades sobre ciudades sostenibles quisiera decir que es espectacular la manera en como Gisela abordó todo el concepto de lo que es sostenibilidad y como nosotros desde el diseño tenemos que empezar a trabajarlo me parece muy bacano que ella haga este tipo de reflexiones porque a eso mismo apunto yo cuál es el real rol de los diseñadores frente al medio ambiente hay una hay 10 reglas de diseño que son esenciales para que todos las conozcamos y es que están estructuradas de tal forma que hay una que es muy importante y dice que el buen diseño es responsable con el medio ambiente y tristemente se nos olvidó y ya ahorita mal que bien surgió la muda por así decirlo del diseño sostenible el diseño en sí ya es sostenible el diseño se tiene que preocupar por su medio por los recursos que utiliza por cómo transforma la vida de las personas no porque solo cumpla una función estética o funcional sino que también pueda tener un ciclo de vida que también pueda terminar que pueda ser recuperado reciclado o reutilizado su proceso para poder darle vida a otros productos es así como desde mi tesis de maestría incluso estoy trabajando un proyecto que se llama empaques sostenibles muy bacano ahorita que Camila y Joaquín hacían su relación con los platos porque la industria del plástico es una de las grandes industrias contaminantes a nivel mundial solo por encima solo está por encima de ellos el acero y entendiendo pues que los metales son mucho más reciclables y que tienen una posibilidad de transformación mucho más simple ¿qué pasa? yo me puse en el reto de decir listo yo como diseñador ¿cómo puedo generar estrategias que no solo sean innovadoras sino que también sean creativas para transformar el mundo y para permitir el surgimiento de productos no que vayan a llegar a generar más servicios no que vayan a generar más basura entonces es así como me surgió la propuesta de construir no solo mi proyecto de tesis sino también un ejercicio que hago yo también soy docente universitario y es como a través de la enseñanza del diseño y a través de prácticas de creatividad e innovación fomentar un pensamiento crítico y constructivo en torno a la sostenibilidad porque sostenibilidad es entenderlo todo sostenibilidad es no solo desde el componente ambiental con los materiales sino que sostenibilidad también es como impactamos a que las comunidades se mantengan y a su vez como impactamos positivamente a que económicamente puedan subsistir sostenibilidad es comprender todo este gran rol de factores entonces el ejercicio que yo vengo desarrollando y que vengo trabajando en diferentes universidades acá en Colombia en Medellín que actualmente trabajo es como uno puede enseñar sostenibilidad y como puede trabajar uno para que la creatividad y la innovación sean dos factores fundamentales para que todo el mundo pueda empezar a tener una versión y una visión diferente sobre lo que es no solo el comportamiento del yo con el ser con el otro sino del yo con los objetos y del yo con mi medio ¿listo? porque hay muchas frases muy bonitas sobre sostenibilidad sobre la vida ambiental pero a la larga los humanos nos vamos el planeta sigue como nosotros podemos permitir que los recursos y todos los factores que existen puedan seguir siendo iguales para otras generaciones o sean mejores porque nosotros ya estamos acá y vamos a seguir y vamos a construir y vamos a hacer pero todos los que vienen detrás de nosotros también van a necesitar un impulso muy grande mi meta y mi objetivo es como crear un chip transformador no solo en el hecho de que la gente se importe y que sea más sostenible y seamos más verdes y apuntemos a los ODS sino que también nos enfoquemos en crear en ser innovadores en ser creativos y en que el diseño realmente se vea no solo como una moda del diseño sostenible sino como un proceso que es intrínseco y que está desde el principio muchísimas gracias muchísimas gracias Hernán excelente presentación vamos a continuar cualquier duda que tengan para Hernán en el chat y te invito también a Hernán a dejar tu contacto en el chat al igual que a todos los expositores para bueno seguir fomentando esta red de contactos vamos a seguir con el próximo participante con María María ya estás como presentadora hola hola ahí estoy ahí te vemos bienvenida bueno muchas gracias por la posibilidad de compartir bueno estaba escuchando a mis compañeros acá y hay algunos que yo ya los sigo en las redes otros que no la mayoría no pero bueno justo lo que tenemos mucho en común de hecho yo tengo una tienda ecológica y lo que yo hago más que nada es unir esos distintos emprendedores en mi tienda yo lo que hago es ofrecer productos ecológicos productos sustentables desde cosmética natural higiene femenina cocina decoración todo en una línea ecológica todo comenzó digamos con un proceso de construcción alimentaria justo una de mis compañías mencionaba eso como que fue como un cambio interno desaparecí de pantalla puede ser hola hola si puede ser por la conexión pero ahí te vemos de nuevo por ejemplo si tenés una declaración de última podés bloquear la cámara pero bueno si te estás escuchando bien no hay problema ah bueno claro comenzó como un proceso interno y después uno se empieza a cuestionar bueno esto de la alimentación tanto impacto ambiental qué pasa con el resto de los productos bueno cuando comencé con ese proceso empecé a encontrar productos relacionados a cosmética natural como los shampoos sólidos como las toallitas y protectores de tela la copa menstrual los bigreens que justo una de las compañeras tiene que hacer los envoltorios ecológicos veras de cera de soja no sé yo qué son estos artículos dónde los puedo conseguir en la plata yo vivo en la plata empecé a buscar y me costó encontrar un lugar donde encontrar todo porque cada uno estaba por separado entonces o sea está buenísimo que cada emprendedor esté por separado pero la gente cuando tiende a comprar por ahí tiende a ir directamente a alguien que lo ofrezca o al menos yo me he imaginado como la idea de un supermercado o un almacén donde voy y compro muchas cosas entonces empecé como a adquirir yo creo que bueno acá en la plata creo que fue una de las primeras actualmente hay más chicas que ofrecen digamos y generalmente son mujeres las que ofrecen todo esto más oferta pero bueno en un principio arranqué y me acuerdo bueno yo trabajo en relación de dependencia y empecé a llevar las cosas al trabajo y la gente me dice y esto y el shampoo sol y cómo se usa y ese también es algo que a mí me gusta mucho es el compartir porque en realidad todos estamos en un proceso de conocimiento y compartir con otro algo que no sabe y vos lo entusiasmás y le contás para qué sirve y le decís bueno que el shampoo sólido no trae envase que va a generar menos residuos todo asociado mucho al plástico yo también digo que soy una línea de zero waste digamos libre de plástico porque es una tendencia el plástico es como muy dañino ojo a ver el plástico también depende de la utilidad sobre todo el plástico de un solo uso por eso también como que comento que los productos sean compostables y de hecho yo tengo una compostera y yo siempre muestro videos y me parece muy buena la comunicación a través de las redes sociales de mostrar de no solamente una cuestión de comercial solamente vendo productos compostables sino realmente cómo es el proceso del compostaje cómo reutilizar que el reciclado sea la última instancia porque sabemos que la mayor parte mucha gente no recicla no se paga sus residuos para el reciclaje pero a su vez tampoco hay todos los plásticos por ejemplo son reciclables sabemos que un 9% solamente es reciclable y a su vez los municipios a veces no sabemos bien qué es lo que hacen con esos residuos también yo lo acabo mucho es compartir información de dónde no sé a quién se le pueden dar los residuos para que tengan un tratamiento adecuado después de su utilización en realidad no me gusta llamarlo mucho residuos sino que son como recursos recursos pues no aprovechados y que podrían aprovecharse pero bueno el tema de la basura es un tema que a mí me da vuelta mucho en la cabeza y bueno lo que quiero yo siempre comentar es este uso adecuado de los recursos que sean biodegradables que todos los productos sigan una línea y nada yo no tengo es que tengo una tienda de belleza que solamente vendo aceites naturales sino que es una tienda de productos ecológicos por sobre todo y a su vez también hay un tratamiento que lo natural también tiene efectos hay mucha gente que en principio se acerca por una cuestión estética porque ve que en los productos naturales hay resultados reales y después yo lo que no es lo que a mí me encanta y creo que es el desafío es que cuando empiezan por un producto les gusta y después te dice bueno también empiezan por el shampoo sólido o el cepillo de dientes de bambú y después te dice bueno a ver la jabonera jabonera de madera bueno y el big green que es bueno y también no tenés un aceite para el pelo y bueno y el sorbete metálico y es como que la gente se entusiasma yo noto que hay un entusiasmo y me parece importante que nosotros como comunicadores seamos agentes de cambio y que generemos la gente eso esa motivación bueno muchísimas gracias María la verdad es que tenés razón todos nos vamos como contagiando estas ganas de 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 estas cositas nuevas que van apareciendo y por ser comunicadores es nuestro deber comunicados de una manera también que la gente se entusiasme con esto así que comparto mucho tu idea y bueno muy lindo tu proyecto después para al final de las presentaciones de todos si querés mostrarnos alguno de tus productos podés hacerlo si de hecho bueno yo me inauguré un showroom antes de la cuarentena 10 días antes y ahora tengo todo en mi casa así que productos tengo para mostrarles de todo buenísimo tenemos un tiempito para que los busques hasta que terminen todos así nos puedes mostrar un par de tus productos muchas gracias muchas gracias por la presentación vamos a continuar vamos a continuar con alguien ya estamos con ahí estamos ahí estamos ¿me escuchan ahí? ¿se me ve? a ver ahora sí ahora sí hola bueno buenas tardes la verdad que bueno esto entusiasma y da ganas de salir y decir bueno hay que cambiar la conciencia acerca de lo que estamos haciendo con el planeta y lo que pensamos dejar así como lo comentaba Darío ¿no? esto que pensamos dejar a las futuras generaciones como diseñadora uno tiene esa responsabilidad cuando diseña y esa conciencia de que bueno estamos dañando bueno creo que estamos el eje común obviamente no por eso estamos en este foro es el plástico una de las cosas y mi mirada estuvo puesta en dos ejes una sí esta mirada que tenemos que tener como diseñadores en cuanto a que bueno estamos diseñando pero ese producto que yo diseño ¿cuánto puede afectar? más allá de la función que pueda cumplir creo que la mirada tiene que ser ¿cuánto puede afectar al al ambiente no al medio ambiente? y la otra parte que yo tengo es si bien uno como diseñador mira la industria y es el lugar donde uno es como que bueno es su mundo yo empecé a mirar las pequeñas los pequeños lugares productivos que hay y que por determinada circunstancia están como más discriminados en la sociedad entonces empecé a trabajar con un taller protegido que son de chicos down que tienen un manejo de lo que es el papel el cartón toda la parte de embalaje espectacular entonces empezar a ver qué bueno a ver de lo que yo tengo de lo que puedo aportar de los conocimientos de ellos crear algo y ese algo es sale tachito bolsa ¿qué es tachito bolsa? es un un a ver es un contenedor de residuos orgánicos que va a acompañar en todo en todo su uso a los residuos orgánicos hasta el momento de que los residuos orgánicos eso que bueno todavía estamos como basura todo bueno esos residuos orgánicos vayan a los campos por ejemplo yo soy de Buenos Aires al CEANSE por ejemplo bueno tachito bolsa lo va a acompañar porque está realizado con un material biodegradable o sea se descompone al mismo tiempo que se descomponen los elementos que lo contienen sabemos que hay una normativa las bolsas de nylon no se pueden usar hay unas bolsas biodegradables pero sabemos que uno cuando va al supermercado va compra las bolsas por ahí vamos con la bolsita eso es una de las conciencias que se está creando y está bueno pero cuando tenemos que tirar la basura si no vamos a la góndola y compramos el pack de bolsas para tirar los residuos porque la basura hay que tirarlas ¿dónde? hay un grupo de la sociedad que sí como la chica que hablaba anteriormente que dice que tiene su propia compostera no todos tienen esa compostera esa conciencia ojalá cada vez seamos más pero bueno está aquel consumidor que va y compra las bolsas de nylon con cierre fácil más barata más económica en rollo en lo que sea yo no vengo a competir porque también hablábamos esto que el plástico nos gana en cuanto a a lo barato que sale pero nosotros tenemos que ganar generando conciencia la competitividad tiene que estar dada por la conciencia que vamos a lograr en el otro en el decir llevas un producto distinto vas a llevar este producto que yo lo tengo en un prototipo chiquitito plegable se ve más o menos ahí se ve hola se ve perfecto guiliana es chiquito es chiquito tiene la posibilidad de el agarre fácil como tenemos una bolsa de basura una bolsa de residuos que se compra pero que pasa con un sistema de plegados que yo lo trabajo con la gente de este taller protegido se va abriendo o sea tiene una capacidad tiene distintas dimensiones se va a ir llenando y una vez que se cierra que se completó toda la dimensión con un agarre con un cierre se convierte en la bolsa que va a eliminar los residuos al exterior en el momento de no uso es esto es biodegradable cuando se llena de la basura ¿qué hago? lo saco y listo y se acompaña y se degrada en forma conjunta tanto los residuos orgánicos como el envase que lo contiene porque yo ahí me quedé por ahí media como que quedó media colgada la idea tenemos esta normativa que dice no a las bolsas ecológicas ¿no? ¿y qué hacemos? compramos la bolsa y la ponemos adentro un tacho ¿sí o no? lo ponemos adentro un tacho entonces este concepto es por eso es tachito bolsa es un tachito y es una bolsa a la vez pero acompaña los residuos orgánicos con una conciencia de sustentabilidad totalmente con esto de trabajar en una economía más solidaria pensar que nosotros dentro del diseño industrial podemos aportar muchísimo tenemos muchos conocimientos acerca de materiales de sistemas de plegado de cómo podemos trabajar el material que se parezca y tenga una durabilidad una resistencia lo podemos hacer pero necesitamos no competir con las grandes marcas sino ofrecerles este producto a un grupo de gente en mi caso a este grupo de gente que es un taller protegido con cierta particularidad y qué bueno qué van a hacer van a tener su propio producto y salir a digamos esta parte de fomentar incentivar a un consumo de los residuos y con un poco más de protección hacia una manera más sustentable más de cuidado hacia el medio ambiente nosotros nosotros en una casa sacamos una bolsa de basura por día bueno ese pack es como un dispenser que tiene la presentación comercial que puede venir de 10 de 20 distintas dimensiones puede ser para el baño más chiquito para la cocina y bueno tiene su propia su propia digamos no me sale la palabra se mantiene erguido por la propia formación que tiene y el trabajo que tiene del material que es un papel biodegradable y bueno mantiene no digamos no elimina hacia el exterior no ensucia no mancha o sea tiene la tranquilidad de que la persona que lo está usando es un tachito pero en su interior contiene no tengo que usar un tacho y una bolsa tengo todo en un elemento integrado es un producto integrado biodegradable es un arte que creo que dentro del diseño industrial podemos hacer para para cuidar un poco más el planeta no y bueno no compito no quiero sacar del lugar las bolsas pero sí ¿ese contenedor sirve tanto para residuos húmedos como para residuos secos? sí para orgánicos pero sí puede ser secos y puede ser húmedos porque está tiene un proceso de impermeabilización muy leve pero no puedo poner porque a ver Argentina el mate lo primero que traté de probar es que la yerba no ensucie porque puede estar en una oficina puedo tirar los papeles que hay en una oficina pero puedo tirar los saquitos de una infusión puedo tirar la yerba del mate y lo contiene lo más bien así que bueno esa es la idea ese es el proyecto en el que estoy trabajando con Tachito Bolsa el concepto es ese ¿no? tener un tachito pero con una conciencia y una mirada más de cuidado del medio ambiente y trabajando con un grupo de gente que también es muy bueno el tema de que puedan establecerse en el mercado con un producto diferente y también valorar y revalorizar el grupo de gente que está trabajando y que está haciendo muchísimo pero bueno como comentaban algunos compañeros a veces con las grandes marcas es imposible son monstruos pero pequeños granitos de arena trabajando con este grupo de gente creo que podemos formar un poco más de conciencia y bueno ese es el aporte que estoy haciendo y que quiero trabajar con Tachito Bolsa Muy importante lo que comentás que no solamente es importante que no genere un daño en el medio ambiente sino que de nada sirva ser un producto que sea sustentable si las personas que lo hacen digamos tienen condiciones de trabajo o no son integradas a la sociedad malas condiciones de trabajo o no son integradas a la sociedad así que me parece que desde todo punto de vista esa es la idea es muy muy bueno así que te felicito y bueno veo que hay algunas preguntas en el chat las vamos a hacer después en el momento del debate bueno bueno muchísimas gracias listo muchísimas gracias vamos a continuar con la última participante con Victoria ya estás como presentadora hola Victoria ¿me escuchan ahí? ahí te vemos te escuchamos perfecto bárbaro gracias bueno mi nombre es Victoria Revol yo soy directora de Fundación Ecoinclusión básicamente lo que nosotros hacemos es reducir la contaminación por desechos plásticos transformándolo en una tecnología constructiva que es el eco ladrillo ahora les muestro uno para que puedan apreciarlo voy a acercar bastante a la pantalla este es un eco ladrillo que tiene las mismas medias que un ladrillo convencional rojizo tradicional de obra pero la diferencia es que su composición tiene un 60% de volumen de desechos plásticos decimos que esta tecnología es una tecnología de triple impacto porque no solamente trabajamos lo ambiental reduciendo la contaminación del plástico circundante sino también lo social porque este mismo co ladrillo se destina para construcciones comunitarias y buscamos que estas construcciones sean el acceso a nuevos derechos por ejemplo un aula sustentable una biblioteca un centro vecinal para que se puedan capacitar oficios entonces buscamos que estos co ladrillos se trabajan en nuevos derechos como educación alimentación de empleo y por último también el impacto económico porque incorporamos en nuestra ecorred de trabajo a recicladores informales y cooperativos que son los verdaderos recicladores de nuestro país de Latinoamérica quienes realizan este oficio y que comúnmente lo hacen en condiciones indignas con malas remuneraciones poniendo su salud entonces por eso decimos que el eco ladrillo tiene una propuesta de valor de triple impacto actualmente la fundación está radicada en Córdoba y ha tenido varios proyectos de capacitación a lo largo del país pero lanzamos lo que es el manual de réplica que básicamente contiene todo el know-how de nuestro modelo de trabajo y el proceso productivo del eco ladrillo como nos dimos cuenta que la naturaleza de nuestro proyecto es totalmente escalable porque problemas por contaminación por desechos plásticos y falta de acceso al empleo de los recicladores existe en todo el mundo lo que hicimos fue desarrollar esta herramienta que se accede a través de una interfaz web donde ustedes pueden adquirir un documento extenso del manual el proceso productivo del eco ladrillo estudios técnicos un documento de preguntas frecuentes y poder implementarlo en su comunidad retomando un poco por ahí lo que planteó Giselle y varios de los expositores previos como fundación nosotros alentamos un modelo basado en la cooperatividad y no en la competencia para nosotros lograr este modelo de trabajo tuvimos que involucrar desde los recicladores hasta municipios empresas grandes productores de desechos plásticos instituciones educativas entonces buscamos que de alguna manera la sociedad entera comprende que la sustentabilidad ya no es una opción sino un compromiso inevitable con el planeta este modelo de trabajo de la fundación creemos que se puede reproducir en otros lugares del mundo y por eso armamos este manual de réplica lo valioso es que ya tenemos seis años que respaldan nuestra trayectoria y que hemos hecho muchas obras principalmente en comunidades urbanos marginales donde más allá de la construcción la sensibilización y la formación ambiental en torno a los usos plásticos ha generado como una revolución en los beneficiarios también de las obras por decirles acá una última obra que hicimos en Córdoba Capital en un asentamiento utilizamos aproximadamente 26.000 botellas PET y cuando colocamos un cesto de acopio en el mismo barrio los vecinos estaban interpelados en torno a esto los jóvenes y los niños también que colaboraban aportando y empezaron a ver al plástico como una materia prima noble que lo es y la manera de transformarla para insertarla en un producto que forme parte de una economía circular entonces buscamos solamente no quedarnos concentrados en la parte ambiental sino también lo social y lo económico pueden conocer más en nuestra página web las causas que tenemos abiertas tenemos un banco de causas sociales donde también pueden donar y ver las construcciones que ya hemos hecho con esta capacidad y bueno estamos abiertos a nuevas alianzas y nuevos actores que tengan interés en replicar eso es un poco todo y bueno como reforzábamos recién nuestro modelo de trabajo tiene muchas métricas de impacto vinculado a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible y no solamente nos concentramos en la acción por el clínica y por el clima sino en la producción y el consumo responsable porque por más que existan alternativas como el reciclaje sabemos que obviamente vamos camino de plásticos de evitar los plásticos de un solo uso pero que hacemos con toda la materialidad que ya hay circundante que mejor que una propuesta de valor de triple impacto que pueda tener alcance en cualquier lugar del mundo muchas gracias y ahí le voy a dejar las redes para quien quieran contactar o preguntar y nada que tengan buena tarde y viernes muchísimas gracias Victoria muchísimas gracias por tu presentación y qué bueno el trabajo que estás haciendo qué bueno que también lo puedas mostrar así teníamos más o menos una idea de cuál era tu producto así que bueno las preguntas que tengan para Victoria está buenísimo la verdad es que lo vi me llamó muchísimo la atención todas las preguntas que tengan para Victoria las pueden dejar en el chat vamos a dar inicio al debate y que quiera mostrar un poquito más su producto contar algo más que le haya llegado pendiente preguntas que tengan Fer hay preguntas vamos a iniciar este espacio para todos ustedes Mica entiendo que las preguntas se fueron respondiendo por el chat lo que sí Agustina había quería volver a probar a ver si podíamos habilitar la cámara para que muestre un poco sus productos bárbaro la habilitamos entonces como presentadora Agustina dale a ver ahora ahí me ven a ver ahí te vemos hola bueno al fin bueno acá tengo algunos envoltorios como para que vean bueno este por ejemplo es un tamaño mediano y lo que tiene es que con el calor y con el contacto se adhieren digamos son como pegajosos por la acera y por la resina de acá por ejemplo tengo un bowl a ver si ven ahí se ve perfecto ok bueno en este caso es chiquito no no salía la medida exacta pero haciendo así presión queda adherido si se puede usar como una tapa ¿cómo? que ahora acá en Argentina es invierno y hace frío ah no si si aparte estoy en una habitación helada pero veo que rápidamente se adhiere con el calor de la mano si si por ejemplo acá no ves podemos hacer un sobre ¿y la limpieza de eso es normal como por ejemplo con la limpieza lo más importante digamos es que hay que lavarlo con con agua fría porque tiene cera digamos y la cera bueno se va yendo digamos con el agua caliente le hace muy mal así que lo que hay que hacer es lavarlo como si fuese un plato debajo de la canilla con agua lo podemos lavar con una esponja y usar detergente en lo posible jabón neutro o algún algún detergente ahora no sé si conocen pero hay unos detergentes sólidos que están muy buenos que también es otro producto que que podemos usar como sustentable porque el detergente tradicional que tiene tiene mucho alcohol y también el alcohol no ayuda digamos a lo que es la cera y se deja secar se guarda y después bueno se vuelve a usar sirve tanto para cubrir alimentos que van a la heladera como para generar estos contenedores y usarlos como un mini tupper no para un sándwich o algo también claro podés usar por ejemplo las hierbas de hojas este tamaño bueno el que mostré es mediana pero tengo un tamaño que es mucho más grande que es el doble más o menos que podés por ejemplo todo lo que son las verduras grandes como los coles la selga las hierbas todo es increíble lo que perduran porque bueno conservan la humedad y permiten que el alimento respire entonces está buenísimo para para conservar más tiempo y evitando todo lo que es el plástico genial muchísimas gracias gracias por participar por conectar la cámara para que conozcamos el producto bueno creo que ya dejaste tus redes pero te invitamos a que lo hagas y bueno si alguien tiene alguna pregunta también a ella o algún otro expositor puede levantar la mano para que le habilitemos el micrófono este es un momento que es de ustedes para que puedan hacer preguntas comentarios para las personas que quieran quizás hacer alguna observación sobre alguno de los productos que vieron que pueda contribuir de cualquier forma también les cuento que están todo el desarrollo de todos los de todas las exposiciones que tuvimos en la agenda donde encuentran muchísima más información y pueden ver en detenimiento todo también así que les agradecemos mucho que lo estén compartiendo y también queríamos recordarles a todos que a partir de agosto todas las comisiones y todas las exposiciones que hubieron durante la semana van a estar grabadas para que las puedan ver si es que no las pudieron ver y si no si es que las quieren ver de nuevo por algún contacto o para escucharlas de nuevo pueden hacerlo yo tengo entendido que María quería mostrar sus productos no sé si los tiene ahí los quiere mostrar le habilito el micrófono me manda la mano que había dicho que quería mostrarlos sí buenísimo ahí está como presentadora a ver todavía no tenemos ahí tenemos yo quería ver los productos no iba a dejarte irte sin que los muestres bien bueno le voy a mostrar la copa mensual para que el que no lo conoce que es como una de las cosas por ahí en principio más raras que es una copa de silicona esto es un cambio que de a poquito se va incorporando porque dura tiene una duración de 5 a 10 años y es una una mujer necesita una no necesita ni dos ni tres y con esto tiene toda su gestión menstrual esto evita las toallitas evita los tampones que tienen un montón de químicos evita la cantidad de residuos que se genera y la verdad que es también una reconexión con uno mismo porque es vivir como la menstruación o sea que siempre fue como un tabú como de otra manera este por ejemplo es un shampoo es aromaterapia para animales también tengo cosmética para perros y gatos para mascotas es un shampoo un shampoo repelente pero también hay de pelo brilloso que sirve también para los en toda la parte de las pieles de los perros hay unos desodorizantes hay otros ungüentos para gatos y perros bueno yo tengo también mi propia línea de jaboneras el shampoo sólido que no sé si todos los conocen que ahí se los saco viene en una bolsita que es reutilizable esta cuando me la devuelven esta es de economía circular cuando me devuelven la bolsita yo les hago un descuento porque mi proveedor me hace un descuento también y así generamos necesitamos generar digamos recursos productos y bueno esto es un shampoo sólido disculpate hago una pregunta el shampoo por ejemplo sólido esta nueva experiencia es parecida a la del shampoo líquido que genera espuma o es diferente sí en muchos casos pueden algunos determinados que tienen como dice hay un periodo de desintoxicación que por ahí les puede demorar en general este shampoo no tiene periodo de desintoxicación puede ser de adaptación un día puede ser que lo sientas raro son distintas experiencias pero en general no lo tiene a mí me pasó que más o menos entre el cuarto quinto lavado me empezó a hacer un montón de espuma pero muchísima espuma se puede utilizar entre las manos o directamente aplicar con el jaboncito así que es la que uso yo que dicen que es la que rinde menos pero la verdad que lo que cambia es la aplicación después del uso del shampoo una vez que lo empezás a utilizar es exactamente lo mismo y bueno lo que sí tiene que estar conservado en un lugar seco para que no se degrade no se desarme por eso la jabonelita bueno tiene estas ranuras para que escurra el agua pero en general no es el mismo uso gracias ¿tienes algún producto más que quieras mostrar? no tenía acá un infusor porque también o sea lo que queremos evitar un poco también es el saquito de té que dice que tiene microplásticos y entonces con esto tomamos té nebras que inclusive el té nebras es como más sano que el té ya tan procesado entonces con esto se evitan los saquitos y todo lo que está en hacer las cacas pueden ir al compost muchísimas gracias por todos los productos y también por tu idea de tenerlos en un solo lugar para poder regularizarlos y esto que vos decís de generar conciencia que me parece muy importante porque me parece que nadie si supiera fuera 100% consciente de lo que genera cuando compra cuando usa una cajita de plástico todos estamos un poco aprendiendo eso que a mí me impactó mucho cuando vi el video de una tortuga que la tenía en la nariz y que la estaba lastimando y a partir de eso no lo usé más lo que pasa es que realmente uno no ve lo que sucede por eso me llama me parece que cuando uno es consciente que el rol del diseñador tiene que ser esto de generar conciencia sobre lo que pasa cuando algo no se usa más que no desaparece es muy importante y veo que es el caso de casi todos los proyectos que se presentaron acá que todos buscan darle una segunda vida o de evitar que esto que esto suceda que es muy interesante y creo que hay alguien más que quiera hacer una pregunta y le vamos a dar la palabra a Giselle gracias María seguimos con Giselle que quería acá levantó la mano sí después Giselle también Sole quiere mostrar productos buenísimo ahí Giselle ya estás como presentada ahora genial en realidad no es una pregunta sino que quedé con como con una inquietud respecto a qué podíamos hacer nosotros ya que estamos generando esta comunidad donde hay tantos proyectos valiosos y aprovechando el foro y esta base de datos que ustedes están recopilando para generar la conversación con esta industria que trabaja de forma lineal y se me ocurría que una próxima edición además de estar nosotros como emprendedores y organizaciones invitar a expertos a empresas es más o menos lo que se está haciendo en Europa lo que hace la fundación que se une con la academia y que también se une con los expertos y con las empresas para entender la problemática real y entre todos empezar a generar ese cambio me parece interesante lo que contás esta es nuestra primera edición del foro y la verdad es que tuvimos muchísima muchísima llegada de proyectos chiquitos grandes de ideas de algunos que están ya a la venta que ya se están consumiendo y otros que están iniciando este camino de investigación y fue muy interesante poder verlos a todos y lo que vos decís sí quizás repasando otras otras comisiones vimos que hay muchas empresas que ya son conscientes de sus residuos por ejemplo y los donan para Pamela te quedaste sin micrófono te perdimos un poquito ahí al final si podés retomar los invito a todos a que busquen los videos que se van a subir a partir del mes de agosto a partir de la semana que viene seguramente que están las otras comisiones donde se ve mucho también algunas empresas que tienen ya esta mirada sobre la sostenibilidad y la sustentabilidad así que les agradezco mucho y vamos a Soledad que quería mostrarnos también su propuesta si ahí ya está como presentado ahora a ver si me ven no no te vemos todavía no me deja habilitar ahí 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 está bien ahí te vemos Soledad quiero mostrar unos productos de una de las oyentes quería quería ver algo esta pieza por ejemplo está hecha con con plásticos que me donan las empresas textiles son plásticos con los que envuelven los rollos de tela y y de repente no sé contarles que una de las cosas más interesantes por ahí desde que empecé a hacer vestuario con reciclados con materiales reciclados que constantemente tengo que estar viendo cómo reemplazo los materiales que antes utilizaba para el vestuario con estos materiales reciclados ¿no es cierto? y una de las de las cosas que más desfecciones me generó son estos cristales o sea yo les llamo cristales plásticos están hechos con botellas y son piezas como súper a personales porque están hechas con emoldeado una a una se emoldean cada una las piezas ¿se ve ahí? y la verdad que eso lo que me permite es o sea mi idea es tratar de empezar a reemplazar estos materiales o en su defecto comprar menos cantidad de materiales de bisutería ¿no es cierto? porque sea como sea los cristales plásticos de bisutería que reemplazo es como una forma también de estar contribuyendo a la fabricación de nuevos plásticos y eso también es otro aspecto en el que estoy constantemente pensando cuando estoy armando bueno bueno creo que eso es todo muchísimas gracias por mostrar algo de tu proyecto vayan si quieren como los invito a que bajen a la página a ver todas las presentaciones que están un poco mejor explicadas y tal vez que pueden ver los pdf o los videos de todos los expositores soledad también tiene ahí su proyecto con más fotos de todos los elementos y diseños que hace así que bueno alguien más tiene alguna punta puede levantar la mano este es su espacio como como venimos diciendo quiere mostrar algo más algo que quiera aportar a todo lo que venimos hablando alguna reflexión bueno bueno si no hay más preguntas o comentarios por mi parte les quiero agradecer mucho a todos por haber participado por haberse adaptado también a este nuevo formato que en un principio el foro iba a ser presencial pero bueno por la pandemia tuvimos que hacerlo de esta manera virtual y les agradezco a todos por haber enviado sus proyectos y por haber participado esta es la última comisión de la primera edición del foro de creatividad solidaria me pone muy contenta que sea con ustedes que son todos emprendedores y que tienen proyectos que seguramente más adelante van a estar mucho más desarrollados y ojalá en el próximo foro nos cuenten cómo nos siguen en este camino muchas gracias por la oportunidad todos de contar y de pasar sus datos para estar en contacto los invito de verdad a que busquen en nuestra web y en nuestros futuramente los videos que se van a subir muchas personas que están en la misma sintonía que ustedes y es muy bueno generar redes y compartir conocimiento que creo que parte de esto es salir de la linealidad en la que estamos ahora inmersos con esta industria es ser generosos y dejar de ser tan individuales y poder completar el círculo y generar un cambio positivo para la sociedad y para el medio ambiente entre todos los trabajos que recibí en el pide un email había una frase de Gandhi de un expositor que me parece que refleja mucho la intención de esta comisión y también la intención del foro de creatividad solidaria que intenté decirla que dice sé el cambio que quieres ver en el mundo y me parece que todos ustedes están haciendo algo para ese cambio y lo importante siempre es empezar y hacer algo no quedarnos solamente con una idea sino ponernos en acción y creo que es lo que están haciendo todos ustedes así que les agradezco mucho por haber participado les agradezco mucho a los moderadores a Mika a Fer y a Noe por haber participado les pregunto si quieren decir algo también no yo los quería despedir a todos bueno en cada fin de comisión veníamos diciendo un poquito de todo lo que veníamos pensando estoy muy feliz de que haya salido todo tan bien de que estén todos muy felices y esto de conectar a gente de compartir las ideas me parece algo muy valioso Fer te escuchamos también comparto 100% tus palabras Pam las reflexiones de Mika también agradecerles a todos por su participación ojalá bueno el año que viene no se olviden que es la primera edición de este foro así que ojalá el año que viene podamos volver y bueno se multipliquen los proyectos estamos muy entusiasmados con las ideas que fueron surgiendo los proyectos que fuimos viendo esta semana así que seguramente los esperamos el año que viene muchas gracias y un saludo quería agregar disculpen la introducción de mi perra quería agregar también que utilicen nuestras redes esto lo lo dijimos como idea en otra comisión que utilicen nuestras redes también como medios si quieren compartir su proyecto vamos a estar ahí en contacto vamos a seguir trabajando con ustedes todo este año y bueno ojalá nos veamos en la segunda edición el año que viene a todos y con sus proyectos avanzados o tal vez con proyectos nuevos por crear estos nuevos vínculos así que quería darles esa herramienta también los saludo y muchas gracias muchas gracias a todos nos vemos en la próxima edición